Cuántas luces importantes encendemos y apagamos, luces que nos hacen sentir bien, luces que nos entretienen, otras que nos sobrecogen, las que nos dan calor y esperanza. Luces para jugar, luces para curar, luces para limpiar, luces para despertar, luces para aprender, luces para ver, tantas luces. Pero hay una luz que siempre debemos mantener encendida para velar, porque al tocarla nos ilumina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!